Muy buenas a todos, bienvenidos a AfterCovid. Hoy tenemos pollo a la parrilla. Mientras se iba encendiendo el fuego vamos a ir limpiando esta bestia de 3 kilos y medio. Miren que pedazo de pollo. Lo que haremos primero será hacerle un corte sobre las pechugas a lo largo para separarlas y así poder abrir el pollo. Le retiraremos el exceso de grasa que tenga y el cogote, que si quieren lo pueden poner a la brasa también, pero yo prefiero no ponerlo. Luego le daremos la vuelta, dislocaremos los muslos y le retiraremos ambas alitas. Es importante que retiremos la alita por donde está la articulación, que de esta manera la vamos a cortar muchísimo más fácil. Salaremos tanto del lado del hueso como el lado de la piel. Reservaremos nuestro pollo. Cuando tengamos la brasa lista, lo que haremos será agregar una cantidad moderada de brasa abriremos nuestro fuego muy bien porque queremos tener un círculo en el medio, que es donde irá justo el pollo y de esta manera lo vamos a cocinar mucho más parejo. Luego colocaremos el pollo sobre la parrilla. Pasaremos la mano y tendrá que aguantar 15 segundos. Lo que queremos con esto es que vaya muy despacio porque queremos atemperar nuestro pollo. Pasados los primeros 20 minutos, levantaremos nuestra parrilla y ahora vamos a añadir más cantidad de brasa. Queremos subir la temperatura de cocción de nuestro pollo y si pasamos la mano deberá de aguantar 10 segundos. A esta temperatura lo mantendremos toda la cocción del mismo. Más o menos, cada media hora le iremos agregando brasa porque de esta manera vamos a mantener una temperatura constante de cocción. Pasados 50 minutos de cocción de nuestro pollo, volveremos a añadir una buena cantidad de brasa porque de esta manera la cocción va a ser muy parejita y es importante siempre cocinarlo más o menos 1 hora y 20 del lado del hueso y los últimos 40 minutos darle del lado de la piel para que quede más crocante y doradita. Una vez agregado todo el fuego pondremos la parrilla en la posición habitual y continuaremos con la cocción. Pasada 1 hora y 20 de cocción, vamos a añadir nuestras alitas que realmente las alitas tardan entre 30 y 40 minutos en cocinarse pero con la buena temperatura que tenemos seguramente en 30 minutos las tengamos listas. Y miren cómo está burbujeando el pollo, es increíble. Ya tenemos casi listo nuestro pollo y nos damos cuenta porque si tocamos sobre él notaremos que está caliente y además que tiene un montón de juguito que ha salido ya para arriba. Entonces le daremos la vuelta a nuestro pollo. Como así también a las alitas. Luego avivaremos un poquito el fuego moviéndolo para que coja más temperatura. Colocaremos la parrilla en la posición anterior y continuaremos con la cocción. Pasados unos 20 minutos agregaremos otro poco de pollo. Y miren como burbujea nuestro animal. Es bestial la cantidad de jugo que tiene este pollo. Ha pasado 1 hora y 40 de cocción de nuestro pollo. Levantaremos la parrilla, le agregaremos una vuelta de brasa. Moveremos bien la brasa y continuaremos con los últimos 20 minutos de cocción. Ya estamos muy cerquita de las 2 horas de cocción del pollo y miren la pintaza que tiene. Este pollo ya está listo. Lo vamos a retirar. Miren como chorrea jugo y el color con que se quedó la piel. Espectacular. Y ahí tendríamos nuestro pollo a la parrilla listo para comer. Si te gustó el vídeo dale al me gusta, suscríbete al canal y será hasta otra.